¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una inspiración en Creative Cliché, por si quieren seguirla en Instagram. Y bueno, pues vamos a hacer a Don Cangrejo inspirándonos en ella. Y espero que les guste. Este es un video prácticamente que, bueno, pues mirándolo es a Look and Learn. Como pueden ver, la parte de los ojos, bueno, pues la hice con cartón y la pegué para dar la altura de los ojos de Don Cangrejo. Y después, pues bueno, vamos dibujándolo en el cuerpo, dependiendo la cuadratura que tengamos. Estoy utilizando las pinturas de acuacolores, estas que se activan con agua, especiales para el cuerpo, sin ningún tipo de petrolatos, ni cosas dañinas para el cuerpo. Del Corporativo Maravilla, de la marca de Kijé, las Woody and Face. Las pueden encontrar en todo México, Colombia. Y bueno, como pueden ver, estoy poniendo primero lo que son las partes rojas. Dibujo en mi cuerpo, más o menos por donde voy a ir coloreando. Después voy a poner color azul para sus pantalones y un azul un poco más claro para su camisa. Si no nos queda perfectamente bien trazado, cuando vayamos poniendo estas pinturas de acuacolores, podemos ir ya retocando los detalles y dar las pasadas que creamos necesarias hasta llegar al tono que queremos. Al final, bueno, pues vamos a dar los detalles ya más precisos, con un tono negro, con un delineador. Yo utilizo en algunas ocasiones las acuacolores y en otras ocasiones los delineadores de Hollywood Cosmetics, que me gusta mucho utilizarlos para estos maquillajes. Si van a hacer trazos muy finos. Aquí estamos marcando con negro los contornos. Yo les recuerdo que todos estos maquillajes los termino en su totalidad en vivo, lunes y jueves, en la plataforma de YouNow. Pueden bajar la aplicación para que lo vean ahí y ahí podemos platicar. De modo que ahí pues salen antes que aquí. Pero aquí les presento el paso a paso. Allá solamente ya pues cuando casi estoy terminando. Recuerden que yo casi siempre lo hago en ilusión óptica, poniendo un fondo negro para engañar un poquito más al ojo y que se vea la perspectiva que quiero mostrar en los maquillajes. Espero que me sigan por allá por YouNow. Síganme por Instagram. Ahí pueden ver ya mucho mejor los trabajos ya terminados. Agradezco a todos los que pasan a verme. Recuerden que todas las personas que vengan a apoyarme, bueno, pues estaré pasando por sus canales también para apoyarlos. Y gracias por haber estado aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¿Están listos chicos? Sí, Capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, Capitán, estamos listos. Viven una piña debajo del mar. Bob Esponja. Su cuerpo absorbe. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Gracias.